7 de la mañana con 17 minutos, vamos a entablar comunicación de nueva cuenta con nuestra compañera Rosmery Ávila, ella se encuentra en la central de Mayoreo, ubicado en el ingreso de la ciudad de Guatemala. Efectivamente hace algunos instantes hablábamos del abastecimiento de productos, pero también es importante conocer cuál es el proceso de desinfección y de seguridad alimentaria que se están aplicando en ese lugar para el traslado de los productos. Así que vamos rápidamente hasta la central de Mayoreo, allí se encuentra Rosmery Ávila. Te escuchamos, buen día. Buenos días compañeros y estas son las imágenes que le transmitimos desde el CEMA, en donde las personas definitivamente están abasteciendo en este caso para trasladar los productos a otros departamentos, a otros lugares y de esta forma para que ustedes pues tengan los alimentos en su vivienda. ¿Qué tal señora? Buenos días, queremos consultarle a ustedes desde temprano, ya están trabajando. Sí señor, desde temprano estamos aquí. Sí, gracias a Dios de veras que sin ninguna novedad llegamos. Y gracias al gobierno que nos ha dado esta oportunidad de vender, por no perder la verdura. La verdad por no, agradecemos al señor primero, porque si no sacamos la verdura, podemos sacar nuestra bandera blanca para la necesidad, pero gracias a Dios aquí estamos vendiendo. Bueno, cuáldenos un poquito, ¿desde dónde vienen ustedes? De Pachitzilla, ahí es donde sale toda la verdura. Pero gracias a Dios esta verdura viene segura, porque viene fumigada, sin desinfectarse. Gracias señora, buenos días, vamos a hablar por acá con otro de los caballeros. Caballero, buenos días, ¿qué tal? Estamos viendo que acá ustedes ya están vendiendo. ¿Desde qué hora vinieron ustedes? Pues nosotros salimos desde las 2 de la mañana, la 1, hay quienes salen más temprano, hasta del día siguiente. Así para poder vender y lograr algo. Bueno, ¿qué tal ha estado la venta últimamente? Pues ha estado normal, como siempre. ¿Sí? Sí. Bueno, cuéntenos un poquito sobre el precio de los productos que ustedes tienen. Pues está a un precio moderado, no tan alto ni tan bajo por la situación en la que nos encontramos. No, hay personas que no cuentan con la posibilidad de pagar tan caro, y nosotros no podemos ponerlo tan caro también. ¿Cuál es el precio? Pues está a 30 y a 25. Bueno, este es el precio de la remolacha. Caballero, buenos días, por acá vemos que ustedes ya están distribuyendo zanahoria. Sí, buenos días, señor. Pues aquí, gracias a Dios, allí trabajando, ¿verdad? ¿Ustedes desde dónde vienen? De Patichilla. ¿Todo este grupo viene de Patichilla? Sí, es de Patichilla, señor. ¿El precio de la zanahoria cómo está? De la mera verdad, está a 40, 35 la bolsita. ¿No ha subido? No, así se ha mantenido. ¿Los procesos de higiene para que las personas los conozcan? ¿Cuál es tu laboral? Le invitamos a que visiten acá el SEMA, porque acá se produce el producto más calidad de Patichilla. ¿El precio de la zanahoria? Está a 40, entre 40 y 35 la bolsa. Muchas gracias, caballero. Son las imágenes que le trasladamos desde este lugar, como los comerciantes están listos para vender todo tipo de productos. Así que yo con esto regreso al set principal. Rosemary Ávila, gracias por la información. Ya escuchaba usted ya los detalles que brindaban estos comerciantes. Han indicado que están utilizando todos los protocolos necesarios que de cierta forma se implementan cuando se habla de seguridad alimentaria para el traslado de los productos. Ahora bien, Rosemary también nos comparte rápidamente un sondeo que hizo de precios para que usted se dé una idea de cómo pueden cotizarse en los mercados de su colonia, de su barrio, el mercado que usted seleccione. Estos son precios para la ciudad de Guatemala y para algunos municipios aledaños a la misma. Por ejemplo, la libra de arveja se encuentra a 10 quetzales, la libra de tomate a 3 quetzales, la docena de zanahorias puede cotizarla usted a 15 quetzales. La libra de papa a 7 quetzales y 5 whisquiles se lo dan por el precio de 15 quetzales. La papa más barata también se encuentra a 4 la libra, así que usted también puede encontrar y cotizar de 6 a 7 dependiendo el tamaño. Aquí le hemos dado un sondeo rápido para que usted se haga una idea del presupuesto que usted debe tener para poder ir al mercado. Por favor, recuerde, no caiga en acaparamiento de producto. Recuerde que los mercados van a permanecer abiertos a lo largo de la semana desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde. El toque de queda prolongado únicamente aplica para el fin de semana, a veces de sábado y domingo. Con esta información, 7 de la mañana con 22 minutos, también le invitamos a que siga en nuestra sintonía. Momento de la pausa, regresamos en breve. Somos Telediario, no nos cambie.